Un gran saludo para todos y todas. Es un gusto para mí como presidente del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento y la Acción del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, presentar en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, la número 17 por cierto, presentarles este libro, El Joven Chávez. Es una de las ediciones más recientes de nuestro Instituto, El Joven Chávez, un trabajo realizado por el querido camarada cubano Germán Sánchez Otero. El Joven Chávez, porque el trabajo realizado por Germán, producto de las investigaciones que él viene realizando desde hace varios años, escribiendo una biografía sobre el Comandante Chávez, que por cierto, y las hemos presentado en otras oportunidades, hay dos ediciones ya, tomo 1 y tomo 2, de esa biografía que está escribiendo Germán Sánchez. Está por terminar el tomo 3, con el que termina la biografía completa. Producto de esas investigaciones, ampliando elementos que se muestran en el tomo 1 de esa biografía, Germán nos presentó este proyecto y estuvimos de acuerdo en editarlo. El Joven Chávez, porque entonces aquí en este libro está contemplada la vida de Chávez desde su nacimiento hasta 1982, cuando, siendo ya capitán del ejército venezolano, juró en el Samandegüere, emulando a Simón Bolívar y a Ezequiel Zamora, bueno, dar todo lo que tuviese que dar para lograr transformaciones profundas en nuestro país. Un buen trabajo que recomendamos. El Joven Chávez, sobre todo para la juventud venezolana. ¿Para qué? ¿Por qué? Leyendo y analizando este libro, bueno, sigan el ejemplo de Chávez, en su formación, en su acción. Y fíjense esta hermosa portada que quiero destacar, la colaboración, el trabajo, excelente trabajo realizado por el compatriota Omar Cruz, a quien desde aquí agradecemos una vez más esa participación, esa colaboración. Y para darles una idea más clara de qué trata el trabajo de Germán, les leo un fragmento del prólogo que es hecho por este humilde servidor, el prólogo del libro, y un fragmento que está contenido acá en la contratapa del libro. Y dice así, las vivencias de esta primera vida, como la denominaba el comandante Chávez, sigue siendo fuente inagotable para continuar afrontando de forma victoriosa la actual coyuntura por la que atraviesa el país y el mundo, caracterizada, entre otras cosas, por el recrudecimiento de la criminal arremetida imperial contra los pueblos. Un compromiso que han asumido las venezolanas y los venezolanos con responsabilidad, disciplina y conciencia del deber social, como permanentemente lo hizo el líder histórico de la Revolución Bolivariana. Desde los primeros momentos en que comenzó a gestarse nuestro proyecto revolucionario. Momentos que tienen como hito fundamental aquel juramento sagrado del Samán de Güere, el 17 de diciembre de 1982, que es el punto de cierre de las páginas contenidas en esta obra, con la que el compañero Germán Sánchez Otero se adentra en las profundidades del tránsito del Comandante Eterno por su infancia y su juventud. Como les decía, La infancia y la juventud de Chávez, desde que nació en Sabaneta de Varinas, 1954, hasta el juramento del Samán de Güere, 1982. Un gusto, entonces, desde acá, poder participar en la Feria Internacional del Libro número 17, Feria Internacional del Libro de Venezuela, para poderles presentar este producto que recomendamos del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento y la Acción del Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías. El joven Chávez. Un gran abrazo para todos y todas. Bueno, Adán, muchísimas gracias por tus palabras, por la introducción. Para mí, realmente, es muy emocionante compartir contigo y con el público que nos va a presenciar en esta variante digital de presentar una obra que, en realidad, es más de la autoría colectiva de varias personas, pero especialmente de dos actores y autores, que son Hugo Chávez y Adán Chávez. Porque este libro, El joven Chávez, biográfico que abarca desde su infancia, adolescencia y juventud hasta los 28 años, es resultante de una idea expresada por una joven que me encontré un domingo en Sabana Grande, caminando. Me interceptó, creo que fue en el mes de junio del año 2016. Se había leído el primer tomo, la biografía, de la cual soy autor, cuyo título es Hugo Chávez y la resurrección de un pueblo, que abarca desde su infancia hasta el año 1998. Y entonces, ahí, ella inmediatamente me dice que le había gustado el libro en su conjunto, pero que, en particular, la etapa de la juventud y de la infancia de Chávez. Y que, ¿por qué no escribía un libro sobre el joven Chávez? De ahí salió hasta el título. De manera tal que esta joven también hay que incorporarla como parte de los autores de esta obra. Yo quiero destacar la calidad de la edición, aún en las condiciones que sabemos que debemos trabajar en Venezuela, en Cuba, por circunstancias conocidas. Es una edición decorosa, con una bella carátula de un pintor venezolano, Omar. Realmente lo felicito. Y los compañeros del instituto, la dirección del instituto, encabezada por Adán, se esmeró mucho en que el libro saliera acorde con el objetivo, que es fundamentalmente que llegue a muchos jóvenes, muchachas, muchachos, y también a todas las personas adultas interesadas en la vida de Chávez. La juventud de Chávez es un misterio. Yo he podido, a través del estudio que he venido realizando, de su vida íntegra desde que nace hasta, en fin, la eternidad que va a seguir con nosotros, digo que de todos los momentos que he explorado, que he reconstruido, que he tratado de entender, de interpretar la juventud, la adolescencia, para mí son los segmentos de la vida de Chávez más apasionantes. Tiene muchísima fuerza espiritual. Es un manantial que surge, de repente, va brotando de, digamos, eso que uno ve en los Andes de Mérida, con mucha fuerza, cristalino, buscando los caminos por donde surcar esa corriente tan bella, tan hermosa de su vida, es a la vez, sin embargo, como esos manantiales. Es zigzagueante en ocasiones. No es lineal, a veces contradictoria. En cierre, incluso, decían misterios. El misterio de cómo él va para la academia militar con el propósito de hacerse un jugador de béisbol profesional, primero en las ligas venezolanas y después aspirando siempre, porque él pensaba en grande. Fue una característica intrínseca ya de su adolescencia, de su juventud. Grandes aspiraciones. Y, además, las pensaba, las imaginaba y actuaba en esa dirección. No era que conversaba con la moda, con un amigo, con una amiga, sino que las ejecutaba y trataba de moverse en esa dirección. Y cómo él, qué misterio, sin plantearse nunca ser militar, fue para la academia, para Caracas, con el propósito, insisto, y lo sabemos, de ser un profesional de béisbol. Sin embargo, al cabo de algunos días, cuando comienza su preparación en la academia militar en el año 71, ya él empieza a darse cuenta que le gustaba la vida militar. Cuando una buena parte de los muchachos lo abandonaban y no resistían levantarse a las cinco de la madrugada, la disciplina, él, sin embargo, descubrió que eso era lo que le gustaba. Es una paradoja, algo contradictorio. A la vez, Chávez tiene momentos de su vida que son fundamentales. Adán lo cuenta aquí de una manera, en el prólogo, que yo recomiendo mucho, porque el prólogo de Adán me parece un prólogo excelente por muchas razones, porque además él es copartícipe con su hermano de esa historia de vida de la juventud de José Rafael. Por lo tanto, es un testimoniante privilegiado que tenemos en el prólogo para poder interpretar cómo evoluciona esa juventud del hermano menor. Y Adán dice algo que es muy importante, aunque no cuenta la anécdota, aquí está en el libro muy detallada, cuando ya joven militar activo, subteniente, Chávez, en el año 78, en la Navidad, va de pase a Barinas y tomándose una cerveza en una actividad festiva, hace una parte con Adán y le dice que él está frustrado, que él no puede seguir en las Fuerzas Armadas, porque los generales son unos corruptos y él ha descubierto que no, que él no puede continuar en esa institución y le pide a Adán que hable, que estaba en Mérida, en la universidad, para estudiar ingeniería eléctrica. O sea, es otra paradoja. O sea, él va a abandonar el instituto militar. Se ha dado cuenta que él no puede, su ética no se corresponde con la de esos jefes. Y es cuando Adán le dice, espérate, hemos estado hablando sobre ti en una organización clandestina en la que yo pertenezco, que dirige Douglas Bravo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí Chávez entonces dice, ah, si es así, entonces yo me quedo. Y hay un giro en su vida, porque la juventud de Chávez, es una gran juventud como en las películas, de varios giros determinantes en el curso de su vida. Y es como que impulsan su vida. Y este es un momento fundamental. Es un momento excepcional. Y así, la vida toda de Chávez está llena de momentos excepcionales. Y en la juventud es que, aprecié yo, descubrí, se van sembrando esas virtudes, se van sembrando esas experiencias. Y surge un Chávez que al graduarse en la academia militar, sus compañeros, que hacen a los graduados de la promoción, Simón Bolívar, que fue una iniciativa de él, y se logró finalmente que así se llamara, en el año 75, en julio exactamente, hacen una silueta de cada uno de los graduados. Y la silueta de Chávez, lo que está escrito por sus propios compañeros, que tiene ese valor, no es que se interprete a posteriori por alguien, lo que escriben en ese momento sus compañeros, recién graduados con él, está en el libro literalmente, es realmente maravilloso. Porque primero presentan al joven que no se cansaba de cantar joropos, corridos, pasajes, y que había uno que le gustaba mucho, que era Furia, se llamó el caballo, y ellos entonces, eso lo explican en la nota, le ponen como sobrenombre Furia, y hablan de esa virtud suya, encantadora, pero también hablan de que Chávez, sobre todo, actuaba dando el ejemplo, son palabras literales de ellos, y que Chávez era un ejemplo de camarada, por sus relaciones fraternas con sus compañeros, y que Chávez era un estudioso, dice, en combate perenne con Morfeo, o sea, con el sueño, que se agotaba estudiando, esa silueta, esa interpretación, que dan sus propios compañeros, es maravillosa, yo les digo, que van a encontrar aquí, van a encontrar aquí, muchos relatos, muchas versiones sobre Chávez, que son producto del propio Chávez, de las propias narraciones, que ofreció Chávez, infinidad de veces, de Adán, de sus compañeros, que pude conversar con ellos, en gran medida, gracias a las coordinaciones, que me hizo Adán, que entonces además, el gobernador de Varinas, con Federico, con Vladimir, sus compañeros, del alma, de la juventud, con el padre de ellos, con Esteban Ruiz Guevara, que tuvo una influencia tremenda, y así con infinidad, la maestra, los amiguitos de Sabaneta, van a encontrar, la diversidad de opiniones, sobre, ese personaje, maravilloso, que tanto admiramos todos, en su infancia, en su adolescencia, y en su juventud, y de todo eso, salió, el joven Chávez, que yo, realmente, quiero, inmensamente, porque me parece, que aquí está, aquí está, el Chávez, que todos, después, hemos ido conociendo, pero que, en su infancia, en su adolescencia, y en su juventud, se nos muestra, de la manera, más cristalina, de la manera, más hermosa, de la manera, más seductora, muchas gracias.